Bueno, con Florencia Cordero, una de las jóvenes egresadas de 26 años, esta noche nos va a contar sus sensaciones. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta con este recibimiento en el colegio. La verdad que muy emocionada con la matrícula. Y bueno, muy contenta y predispuesta para poner mucho compromiso y responsabilidad en esta nueva etapa que me toca afrontar. Hace poquito empezó esta nueva gestión del colegio, pero has notado algún cambio. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que los veo muy comprometidos. Bueno, como que se notan las ganas de avanzar y el esfuerzo por el que los colegios nos sintamos cómodos, apoyados, respetados. Así que bueno, muy contenta. Han abierto un montón de salas en diferentes especializaciones a donde uno pueda acercarse y bueno, incluso capacitarse. Y si tienen algún problema, acudir al colegio para que, bueno, que son ellos en realidad los que nos ayudan a poder avanzar en el ejercicio. ¿Qué opinión te merece esta noticia de que va a haber una ciudad judicial en Villa María que ya están aprobados los terrenos? Bueno, muy contenta. La verdad que es un gran avance para la ciudad. Ya en Córdoba y en otras ciudades más grandes también se da. Y bueno, va a ser mucho más cómodo para cuando tenga uno que hacer un reclamo, alguna presentación o lo que sea, acudir a la ciudad judicial. Va a estar muy bueno. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.